definitivamente. Vamos a lo bonitos. Ahorita que te tenemos acá y viendo también la semblanza que te hicieron, encontramos en este baúl de los recuerdos una joya para Mau y para Nurka. Quiero que borra imagen. ¡Mira nomás! Fotonovela protagonizada por los dos. Fue tan lindo porque en esta época él no lo va a decir nunca. A ver tú, pero yo sí lo voy a decir. Dilo, dilo, dilo. Él no lo va a decir nunca porque él es un caballero y los caballeros no tienen memoria. Pero él y yo... ¿Quién vamos? ¡Fue tan emoción! ¿Vale, mi amor? Yo no tengo memoria. Dice, si tú lo dices, mi vida. Oye, ¿y quién? ¿Y bien? Muy bien. Ok, muy bien. ¿Qué pasa? Ya me pusieron aquí. Ya me pusieron aquí. Así lo pregunto yo. No, ¿sabes qué fue? Muy tierno. Muy... Así es, no. Perdón, Este. Así es, no. Así es, así es. Pero eso fue hace años. Éramos niñitos, no teníamos canitas ni nada. Y fue muy bonito, la verdad. Y fue cercano a esa... A esas fotos tan bellas. Esa foto de la que estaban... Me acuerdo perfecto que nos invitaron. Era con la que empezaban a... O sea, era como la prueba de regresar. La portada. La portada de las fotonovelas. Exacto. Que se habían dejado hacer por muchísimos años. Como que casi el piloto. Estaban iniciando el proyecto. A ver, a ver, a ver. Ok, y si les pido ahora que me hagan, por ejemplo, para la fotonovela. Una cena de... A ver, así de... La imagen congelada. Exacto. A ver, ahí. Foto. Otra. Ok, a punto del beso. Sanchita. Sanchita. Turca única. Es suerte. Qué belleza. Y aventurera también. Sí, aventurera. Yo quiero decirles que yo he tenido aventuras y vivencias tan hermosas en toda mi vida, que cuando aparecen esas personitas que son como gargolitas en nuestras vidas y tratan de tergiversar o hablar sobre lo que hemos hecho, ay, nos da tanta pena, Gena, porque Juan me regaló una frase hermosa cuando iba a entrar a este reality. Diviértase, señora, que usted ya no tiene nada que demostrarle a nadie. Qué hermoso. Así me dijo Juan, diviértase, señora, que usted ya no tiene nada que demostrarle a nadie. Está diviértase. Y eso fue hermoso porque me encanta cuando la gente me dice bella y yo les digo, tengo 54 años, me dice, pero no digas la edad. No parece. Pero no digas tu edad. ¿Cómo no? Pero ¿por qué no la voy a decir? Con mucho orgullo, claro. Que estoy demasiado orgullosa de tener 54 bellos años, para además vividos de pi a pa, o sea, yo he vivido cada año de mi vida. Así es. Buenísimo. Se te nota.